¡Muy buenas aca del Leo del Almazén Gamer! Estoy con una de las voces de No Game No Life. Hola, ¿qué tal? Me llamo Leonel Arias. ¿Leonel Arias? Leonel Arias, sí. Ahí está, ahora sé el nombre, no sabía el nombre. ¿Qué se siente ser actor doblaje? Uno de mis mayores sueños, ¿sabía? También fue mi sueño en su momento y bueno, tuve la posibilidad de participar en una película, un anime que bueno, es uno de mis géneros favoritos y bueno, genial. ¿Qué se siente estar adentro de la piel del personaje? Estar ahí hablando, viendo las motion, todo, a ver cómo, ¿qué se siente estar ahí? Bueno, puede sentirse desde afuera como algo genial, pero desde adentro es muy difícil, es todo un desafío, hay que meterle muy duro, hay que estar con el personaje, hay que llorar con él, hay que reírte con él, tenés que ser frío como él, como en mi caso, mi personaje es así, de todas estas maneras. Yo sinceramente, como mi mayor sueño es ser actor doblaje, estar al lado de tuyo me hace sentir un poco chiquito, 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 hasta de altura, hasta de altura soy chiquito, pero bueno. O sea, ¿qué se siente que la persona te diga, hey, pará, vos sos tal? Y te preguntan cosas como tú ahora. No me ha pasado, no me ha pasado, es la primera vez que doblo un anime, así que no me ha pasado eso. He doblado otras cosas, pero bueno, no he tenido tanta repercusión como esto. Que se estrenó en México doblada, acá no llegó doblada, llegó subtitulada. Y bueno, fue genial, me escribió mucha gente de México, muchos amigos que tengo de allá. O sea, lo que me estás diciendo es que está bueno, arre. En base a... Está re bueno, está re bueno, sí. Desde simple, ¿no? Sí. Che, te quiero seguir preguntando cosas. Ahora, ¿cómo llegaste a tal punto, digamos? ¿Cómo llegaste vos a ser la voz de ese personaje? ¿Cómo fue que se enteraron de, che, mirá, este flaco tiene muy buena voz para tal cosa? Bueno, estoy trabajando en un estudio como profesor en la Academia de Doblaje de acá de Córdoba. Y bueno, se me dio la oportunidad porque hice un casting y el cliente que quería, que estaba buscando voces en latino, que también estaba buscando voces en inglés, le gustó mi voz, mi interpretación. Y bueno, quedé. ¿Nos podrías decir algo sensual para ver si nos cautigan? No, no. Se puso colorado, se puso colorado, perdón. Que se lo imaginan, que se lo imaginan mejor. ¿Nos podrías dar una pequeña muestra acá ahora en vivo? Porque entre micrófonos se escucha muy bien, a ver si se escucha en vivo también. Me mataste, me mataste, no sé. Lo noble, lo puse colorado, chico, lo puse nervioso. Vigan, después la presentación va a estar genial. Vamos a estar ahí con mi amiga, ya está el camarógrafo, saludos al camarógrafo. Acá está saliendo para un canal de Córdoba, se llama El Almacén Gamer, quiero que te suscribas. No te dije, podés suscribirte, quiero que te suscribas. ¿Cómo? Suscribite al canal. Suscribite al canal. Muchas gracias, señor. Gracias a vos. El cielo y la tierra fueron arrasados por una interminable y terrible guerra. No existe nadie, nadie más que lo recuerde ahora. Sin embargo, esta es una historia que yo jamás podré olvidar. Es una orden. Morirás aquí. Cuida a mi hija por mí. ¡Me estás mintiendo! ¡Eres tú el que debería haber muerto! ¿Cuántos más nos harán matar? ¡Riku! Yo también quiero saberlo. ¿Qué te dice tu corazón, Riku? Por favor, no quiero perder a mi familia. Prométame que no harán nada impulsivo. Este es un juego... Pero sí, si logramos ganar, podremos... Podremos morir con la cabeza en alto, sabiendo que vivimos al máximo. Juremos. ¡Haz Shento! Bien. Que empiece el juego. No Game No Life Zero.